La categoría 89 en el asiático era una de las tandas más esperadas al saber que iban a estar Li Da Jin y Tian Tao y vaya tanda hemos tenido estas dos bestias chinas compitiendo tanto por ser el mejor de Asia en estos momentos como por un puesto en el equipo chino de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024 pero no solo estaba eso en juego sino volver a poner a China a la cabeza de los récords del mundo actuales ya que, como bien dijo Lu Chao Jun cuando salen, sus rivales son los récords del mundo en ese momento el primero de los cabezas de cartel en salir fue posiblemente el que fuera más esperado ya que llevábamos mucho tiempo sin verle competir Tian Tao 165 kilos para su primera arrancada y si bien no es especialista en esta modalidad de levantamiento fue una arrancada muy sólida pese a que se mostrara contrariedad en su gesto buen movimiento para arrancar su vuelta a las competiciones Rostami en la réplica 165 kilos muy luchados un peso que está muy por debajo de sus números del pasado pero que nos mostraban que no está en el mejor estado físico ya que vimos signos de dolor en su rostro con 166 kilos se colaba el que finalmente sería plata en arrancada el levantador de Kirguistán Emil Molzodov con unos buenos 166 kilos es su tercer intento que finalmente le llevarían contra todo pronóstico al segundo escalón en arrancada el siguiente salir fue Li Da Jin 171 kilos para su primer intento para este especialista en arrancada que significaba mucho dada la solidez y facilidad con lo que lo ejecutó iba a por el récord del mundo en arrancada y no solo eso sus dos principales rivales a priori Tian Tao y Rostami habían saltado de 165 a 172 que dada la poca solidez de Tian en arrancada y el estado físico de Rostami difícilmente tendrían alguna opción Tian Tao en el segundo intento 172 kilos que se quedaron un pelín cortos y por delante Rostami en la réplica 172 también para meterse en la pomada concentrado pero nulos también por errores similares en este caso repetía Tian Tao con 172 cometiendo los mismos errores que en el segundo intento y Rostami para no ser menos en esa batalla que nos hizo recordar a las olimpiadas de río en este caso casi consigue fijar la barra abajo pero que se le cayeron mostrando contrariedad de nuevo con lo que parece ser molestias en la rodilla Li Da Jin pese a que ya era oro y dejaba a sus rivales a 5 kilos con tan solo su primer intento subió 5 kilos más atacando el que ya era récord de Asia en ese momento 176 kilos que solventó sin la menor de las dificultades 176 que ya eran mejor marca personal en competición pese a que se estrenaran en categoría metiendo ya 10 kilos al segundo en arrancada por último 180 kilos para su tercer intento como no podría ser de otra forma 180 kilos que podrían ser récord del mundo en arrancada y que ya le habíamos visto hacer entrenando desde cadera y que se disponía a levantar en este momento 180 kilos para un nuevo récord del mundo en arrancada muy buenos incluso mejores que los 176 del segundo intento que invitaban a pensar que tiene para más y dejando al más cercano de sus rivales a 14 kilos de cara al 2 tiempos y a Tian Tao y a Rostami a 15 en el 2 tiempos Rostami dejaba su marca en unos austeros 186 kilos en su primer intento y digo austeros porque son números de su época de junior un levantador que se veía visiblemente con dolencias de alguna lesión que no le está permitiendo levantar Lida Jin salía por 205 un peso que a priori iba a ser sencillo para él y ya obligaba a sus rivales a irse hasta los 221 si quería optar a medalla de oro en el total dado que la plata en arrancada ya había hecho sus 3 intentos de 2 tiempos y Antao y Rostami estaban a 15 kilos de diferencia tras la arrancada 205 kilos fáciles y bien recuperados de la pierna que suele ser el mayor de los quebraderos de cabeza de Dajin el siguiente era Javadi el levantador iraní compañero de Rostami que se coló en la fiesta para huársela a su compatriota consiguiendo levantar 205 kilos de 2 tiempos muy buenos nada raro sabiendo que ya había hecho 204 con anterioridad en la categoría 81 a continuación Rostami subiendo 21 kilos entre su primer intento con 186 y su segundo intento épico con 207 el primero se quedó en un tío de 2 tiempos y el segundo dejándose la piel y el cinturón en el camino en un acto heroico consiguió cargar la barra pero desgraciadamente dejó el Jerk un pelín delante y con todo el peso en esa pierna derecha que parece que le está causando tanto dolor es imposible recuperarlo el siguiente era Tian Tao que salía por 210 a su primer intento en el 2 tiempos y si hay un especialista en este movimiento es él cargando fácil y enviando en un Jerk muy sólido dejando su marca en 375 kilos en este momento y prácticamente garantizándose al menos la plata en el total Javadi en su tercer y último intento en la lucha por el 2 tiempos ya que estaba muy lejos del oro y la plata en el total subió un kilo respecto al peso de salida de Tian Tao 211 que no consiguió levantar por poco ya que se quedó un pelín por delante finalmente 159 y 205 364 para al menos bronce en el 2 tiempos y en el total en este momento y a partir de aquí la cosa se puso muy pero que muy seria empezando por Lida Jin que subía 11 kilos para su segundo intento en un ataque total contra el récord del mundo en el total olímpico de la categoría 89 cargando bien y con cierta velocidad pero no consiguiendo estabilizar el jerk al dejarlo un poco por delante repitió los 216 que estuve a punto de hacer como no podía ser de otra forma pero con un resultado totalmente diferente 216 incluso mejor cargados y terminando el movimiento con un gran push jerk dejando otro récord de Asia y del mundo en este caso en el total 396 de total olímpico que dejaban a Tian Tao a 21 kilos por lo que hubiera necesitado irse a 232 para ganar esta competición pero Tian iba a lo suyo 222 para su segundo intento atacando el récord del mundo que había conseguido Carlos Nazar semanas antes por lo que subió 12 kilos respecto a su primer intento de dos tiempos 222 kilos nada más y nada menos fácil en la cargada pero dejándose el jerk un poco por detrás pero eso estaba ahí por lo tanto repetía peso para su último intento y ya sabéis como es este levantador que falla lo que no está escrito y luego te deja boquiabierto con un gran récord del mundo y así fue 222 kilos buenísimos en su tercer intento récord del mundo también para Tian Tao del equipo chino que con este completaba los tres récords del mundo en la categoría 89 que hasta ese momento lo sostentaba Carlos Nazar un Carlos Nazar que tendrá que esperar para intentar batirlos ya que se encuentra lesionado según han informado desde Bulgaria por un accidente doméstico que al parecer ha dañado el tendón de Aquiles y que va a estar un tiempo fuera de las tarimas de competición finalmente oro para para Tian Tao en una tanda espectacular déjame en los comentarios que te ha parecido los comentarios de este vídeo déjame un like si te ha gustado y comparte para que lo vea la mayor cantidad de gente posible un saludo nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!